El Puente Caucahu ha tenido su historia, ha tenido por supuesto que todos conocemos los altos y bajos que esto ha tenido pero lo importante es que después de muchos años que este puente estuvo levantado sin funcionar se logró hacer un basculamiento de emergencia que hasta el día de hoy funciona, aproximadamente una vez al mes se bascula con métodos manuales este puente y el día el puente logra unir dos sectores muy importantes de la ciudad de Valdivia y logra tener un tráfico constante. No obstante eso estamos en la etapa de la solución definitiva y esperamos que cuanto antes esta solución pueda darle una normalidad a este puente y que pueda bascular de forma automática y no la forma manual como sucede hasta el día de hoy.